Tizam, infusiones de origen Muy buenos días, yo soy Patricia Lafarga y te presentaré las notas más relevantes de hoy martes 16 de octubre. Al menos 100 toneladas de basura de entre las 300 y 350 toneladas que se generan diariamente no son recolectadas debido al crecimiento poblacional y a la falta de camiones recolectores, señaló el regidor Samuel Alvestraín Pérez. Ante el rezago que enfrenta el municipio en la prestación de este servicio, el Edil emitió un posicionamiento para que en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2019 se etiqueten recursos que garanticen la adquisición de camiones para el departamento de Limpia. El Edil indicó que conforme con la misma dependencia son menos de 30 camiones recolectores de residuos, los que están funcionando. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada Césped informa que la ciudad nuevamente se ve afectada con la recepción de agua proveniente del flujo inverso, ya que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana se encuentra realizando trabajos de reparación en línea de conducción ubicada entre el municipio de Rosarito y el poblado La Misión. Al respecto, el director de la Césped, Carlos Loyola Peterson, explicó que por esta causa el puerto deja de recibir 130 litros de agua por segundo, situación que podría provocar baja presión o falta de suministro de agua en la zona norte y zona costa de la localidad. Por faltas administrativas, más de 100 personas fueron detenidas por integrantes de la base de operaciones mixtas como resultado de un operativo llevado a cabo en las colonias de la zona urbana y delegación de Mañadero durante el pasado fin de semana. Solo una mujer fue arrestada por la presunta posesión de 23 envoltorios con al parecer cristal y se remolcó un vehículo por falta de licencia de conducir o tarjeta de circulación. En total se detuvo a 109 personas por faltas al bando policial o gobierno, principalmente por causar molestias e inseguridad, incitar a riña o deambular bajo los influjos de sustancias prohibidas o bebidas embriagantes. En Tizam diseñamos mezclas de té y tizana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo. Siempre hay una mezcla de té para cada ocasión, ya sea para disfrutar en casa, con amigos o familia. También claro está, están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día. Tizam te invita a disfrutar un sabor original, ya sea en frío, en caliente o con leche. Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de una taza de tizam. Infusiones de origen. Estas fueron las noticias más relevantes de hoy. Les recordamos que esta es una colaboración con el periódico El Vigía. Nos invitamos a que nos escriban y nos sigan a través de nuestras redes sociales en La Mira TV y que nos visiten en nuestra página web elamiratv.mx. Hasta mañana y gracias.